Llorarás amor Mañana cuando me vaya llorarás, llorarás Esos tus ojitos ya no me han de ver Que ayer me miraban con mucho placer Esos tus ojitos ya no me han de ver Que ayer me miraban con mucho placer, con mucho placer ¿Por dónde estaré? Por otras tierras extrañas yo no sé, yo no sé ¿Por dónde estaré? Por otras tierras extrañas yo no sé, yo no sé Así es mi destino, ¿qué vamos a hacer? Luchar por la vida y por un gran querer Así es mi destino, ¿qué vamos a hacer? Luchar por la vida y por un gran querer Así es mi destino, ¿qué será de los amantes? Mañana más tarde Y nos vamos hasta Ciguas A ver al indio Chucky A ver al indio Chucky ¿Por dónde estaré? ¿Por dónde estaré? Por otras tierras extrañas yo no sé, yo no sé Así es mi destino, yo no sé Así es mi destino, ¿qué vamos a hacer? Luchar por la vida y por un gran querer Así es mi destino, ¿qué vamos a hacer? Luchar por la vida y por un gran querer Por un gran querer Tú eres el consuelo de todas mis penas Tú eres mi esperanza, mi dicha me anheló Por donde yo vaya, tú estarás conmigo Hasta cuando acabe mi amargo destino Tú eres el consuelo de todas mis penas Tú eres mi esperanza, mi dicha me anheló Por donde yo vaya, tú estarás conmigo Hasta cuando acabe mi amargo destino